Bienvenidos amigos ajustadores, mi nombre es Iris Beltrán, estoy en el área de electromecánica y motocicletas, soy ingeniera automotriz y el día de hoy les voy a hablar un poquito acerca de los sistemas ADAS, para que puedan desarrollar su trabajo de mejor manera. Primero que nada vamos a pasar con el primer módulo, aquí vamos a saber qué son los sistemas ADAS y cómo es que funcionan, cómo es que se van a desarrollar y cuáles son los que tenemos en los vehículos en el mercado de México, cuáles son los sistemas que vamos a incorporar y qué es lo que van a hacer en cada una de las situaciones de riesgo que podrían tener. Tenemos un segundo módulo en el cual vamos a ver los tipos de calibración, qué queremos decir, a veces estos vehículos requieren una calibración, ya sea porque el sistema no funciona de manera correcta, porque tuvimos algún problema o porque tuvimos un siniestro, entonces, cuáles son las condiciones que se requieren para que estos sistemas necesiten una calibración, qué tipos de calibraciones existen y también saber qué es lo que necesitamos realizar para que esto sea de una manera adecuada. Y por último tenemos un módulo 3, en el cual vamos a ver los impactos que tenemos en la carrocería. Cuando nosotros necesitamos hacer una evaluación o más bien cuando necesitamos hacer una reparación, saber qué es lo que debemos de tomar en cuenta, dónde se encuentran los sensores que podrían tener algún daño por alguna reparación mal realizada y qué es lo que debemos de tomar en cuenta para poderlo hacer de la mejor manera. Entonces, chicos, no se vayan y síganos en esta transmisión. Bienvenidos.